de las agresiones militares vamos a militares, vamos a pasar a los asesinatos de periodistas y es que ayer en la conferencia matutina Ricardo Mejía, el subsecretario de seguridad pública, dio a conocer que ya identificaron a los autores materiales de este asesinato de las periodistas Yesenia Mollinedo y Joana García en Cozoleaca, Veracruz. Sin embargo, adelantó que la principal línea de investigación es que los homicidios no están ligados con su labor periodística. Decirles también que no hay ningún elemento al igual que en el caso de Sinaloa que presuma una asociación del evento con la actividad periodística y hay una línea muy sólida que conduce a un tema de delincuencia organizada. Y mire, además de Estados Unidos, la Unión Europea, Noruega y Suiza también condenaron los asesinatos de los periodistas Luis Enrique Ramírez, también de Yesenia y Joana, a través de un comunicado dijeron que a la espera de que se confirme el vínculo entre los homicidios y la labor periodística de los tres, los hechos ocurridos en menos de una semana reflejan una vez más el muy grave grado de violencia e intimidación al que se enfrentan muchos periodistas aquí en nuestro país. Asimismo, la Unión Europea expresó su preocupación por la falta de resultados en muchas de las investigaciones abiertas para esclarecer los casos y llamó también a las autoridades mexicanas a desplegar todos los esfuerzos posibles para proteger de manera efectiva a los periodistas, Paco. Así son las cosas que hay de cristal.